Hola, soy Max Keiser, y esto es Keiser Report. He tenido una revelación. He estado investigando en los recovecos más profundos de mi conciencia. Un segundo. Stacy? Hola, Max. Me alegra ver que tienes una pizarrita, porque es posible que la necesites. La primera parte del programa estará llena de gráficos, debido a que el Wall Street Journal ha reunido gran número de gráficos para mostrarnos nuestra situación 10 años después de la crisis financiera. ¿Te acuerdas de la crisis financiera del 2008, no? Pues estamos hablando de 10 años más tarde, del 2018, y de algunos ejemplos de lo que hemos conseguido desde entonces. En primer lugar, empiezan con lo siguiente. Los buenos tiempos han vuelto al mercado. El gobierno inyectó billones de dólares en la economía para estabilizar el sistema bancario. Los títulos bancarios cotizaron por debajo del mercado, pero experimentaron un auge a partir de noviembre del 2016, al ser elegido presidente Donald Trump y prometer acabar con las regulaciones vigentes durante la crisis. La línea blanca muestra la evolución del promedio industrial Dow Jones y la negra, la de los títulos bancarios, los cuales sufrieron una bajada durante un tiempo, ya que todo el mundo pensaba que la ley de Dodd-Frank y las normas impuestas harían que se tomasen medidas para evitar el fraude a la población estadounidense, pero apareció Donald Trump y los republicanos prometieron acabar con todo eso. Bueno, el índice que toman como referencia para determinar si están teniendo éxito como políticos o no es el promedio industrial Dow Jones. Por lo que, si aumenta, considerarán que están triunfando. Ahora bien, nunca toman en consideración el error fundamental de este mecanismo que atañe a la distribución de la riqueza generada por el país. El hecho de que la brecha de riqueza y salarios esté creciendo considerablemente está convirtiendo al país en un estado tercermundista con un incremento de la mortalidad infantil y en el que millones se arruinan para conseguir atención sanitaria. Eso no lo incluyen en la ecuación, solo tienen en cuenta el Dow Jones para determinar su éxito. De hecho, no solo ha crecido la tasa de mortalidad infantil, sino también la de adultos en edad de trabajar, lo cual es impresionante, algo que en realidad nunca había ocurrido en Estados Unidos. Los fabricantes de opiáceos están en el Dow Jones, por eso aumentan. El mayor fabricante de opiáceos es un negocio privado familiar de Connecticut que fabrica la oxicodona en cosas así que no están en el Dow Jones. Y tenemos todos esos negocios complementarios que se ocupan de la distribución de la heroína sintética. Distribuyen heroína en lugar de riqueza. En eso se basa la economía estadounidense. En la época de la Unión Soviética, se trataba de vodka. Hoy, en Estados Unidos, se trata de heroína sintética. Aquí tenemos dos gráficas más que plasman esa desigualdad. El Wall Street Journal muestra estas dos gráficas que prueban que sí que ha habido una enorme desigualdad. Y recuerda que en el 2008 Obama inició su mandato y en el 2016 lo concluyó, así que esto fue lo que ocurrió en los prácticamente 10 años de administración Obama. Recuerdo que muchos medios afines decían que esta fue una época muy buena, pero los datos reales con respecto al desorbitado aumento de las tasas de mortalidad dicen otra cosa, hasta el extremo de que los organismos como la Organización Mundial de la Salud afirman que esto solo ocurrió durante la época de la Guerra Civil o durante las epidemias, cuando hubo un aumento significativo de la mortalidad en Estados Unidos, así que echémosle un vistazo a estas dos gráficas. Los ingresos medios por familia solo han aumentado un 5,3% desde el 2008. El empleo ha crecido, pero una quinta parte de los empleos en Estados Unidos suponen unos ingresos medios por debajo del índice federal de pobreza. Asimismo, el salario medio familiar está escasamente por encima del nivel del 2008, si se ajusta en función de la inflación. Así que, como ya hemos dicho, los más ricos reciben más ingresos por dividendos, ingresos por intereses y plusvalías, pero han disminuido los ingresos por salarios. Los mercados bursátiles han multiplicado su volumen por 3, 4 y 5 desde el 2008. De allí es de donde vienen sus ingresos. En cuanto a las personas que se ganan la vida trabajando, el 20% está cobrando por debajo del índice federal de pobreza. ¿Y cómo evitamos que estas personas se rebelen? Pues eso, se impulsa la heroína sintética y se impulsan los opiáceos. No creo que sea una coincidencia que haya una concentración de riqueza sin precedentes, incluso más extrema que la de los varones ladrones, en el contexto de una población verdaderamente dócil, y una explosión en el impulso de la heroína sintética por parte de la industria farmacéutica y la industria de los seguros médicos. No es una coincidencia. Estados Unidos está hasta el cuello, cabecea medio grogi, está drogado. Las gráficas del Wall Street Journal sugieren que existe una epidemia de desigualdad y que, en un sistema complejo, uno no sabe qué consecuencias tendrá. He visto unos vídeos del sistema de transporte público de San Francisco en los que se han visto, sale a gente consumiendo drogas en público y defecándose encima. La gente lo ve y dice que eso es el triunfo de la economía estadounidense porque las acciones que impulsan estas cosas están creciendo. Muy bien, no quiero ser duro, pero hay que ser sinceros. Puede que diga algo que les parezca duro, pero es que es así, es cierto. No, mejor no lo digo. Vamos a ver la siguiente gráfica del Wall Street Journal, que muestra la brecha salarial, la brecha entre la riqueza y los salarios del 2008 frente a la del 2018. La desigualdad ha aumentado. Quienes se hallan en la parte inferior de la escala salarial perdieron sus trabajos durante la crisis. La respuesta a la crisis por parte del gobierno ayudó a hinchar el valor de activos como acciones bursátiles e inmuebles, las cuales suelen pertenecer a personas ricas. Aquí tenemos la distribución de la riqueza en función del percentil de riqueza del 2007 frente a la del 2016. Todo bajo la supervisión de Obama, y la actual oposición quiere que volvamos a ello, no que lo arreglemos. La oposición, los Rachel Meadow del mundo, quieren que esto continúe, porque se encuentran aquí, en la cima. Están ganando más. De hecho, el 1% más adinerado acaparaba el 33,7% de toda la riqueza estadounidense en el 2007. Ahora acapara el 38,7%, así que su riqueza ha aumentado en más de un 10%, normal que estén contentos. El siguiente 9% posee el 37,7%, mientras que en el 2016 pasa a ser un 38,5%, ligeramente mayor. Sin embargo, el 90% menos adinerado posee un 28,6% de la riqueza estadounidense en 2007. 28,6% en la actualidad es un 22,8%, o casi un 20% menos, por lo que ese 90% ha experimentado un colapso absoluto bajo un sistema que Rachel Meadow de la MSNBC consideraba fantástico. Creían que ese sistema era tan tan bueno que se preguntaban quién votaba en contra de él. Es imposible que seamos nosotros quienes lo hagamos. Ni yo, Rachel Meadow, ni el sistema que adoro, y que ha funcionado tan bien. Han debido de ser los extranjeros algún Superman o algún tipo de fenómeno espacial. Ya veo por dónde vas. Están tratando de culpar a otros en lugar del sistema subyacente que muestran los datos estadísticos. Se trata de datos. De hechos, vienen de nuestra propia Reserva Federal, de nuestra Oficina de Estadísticas Laborales. Son datos pertenecientes al gobierno de Estados Unidos y muestran que el 1% más acaudalado está un 10% mejor que antes, mientras que el 90% menos pudiente está un 20% peor. Premeditadamente, gracias a la ingeniería financiera. La navaja de Occam sugiere que esto es el motivo por qué la gente no quería que nadie continuara con el régimen de Obama. No olvides que Hillary Clinton se presentó como la continuadora de Obama, a pesar de ser mucho más derechista que él. Sin embargo, se presentó como la continuadora de Obama, así que la gente se dijo que prefería destruir directamente el sistema con un oranguntán. Existe una falsa izquierda en los medios de comunicación, como Rachel Meadow, pero también existen pseudo periodistas de falsa derecha como John Stossel, periodista y falso derechista que tampoco se centra en ninguna de las realidades de las que hablamos aquí. Y bueno, en las viejas dictaduras fallidas de antaño, a medida que la economía empeoraba, hacían estatuas cada vez más grandes de sus dictadores. En Estados Unidos, como la economía del país está fracasando miserablemente, se dedican a alzar a modo de tótems sus iconos del SP500, que solo son un puñado de valores bursátiles. En plan, Dios afirma que todos deberíamos idolatrar a alguien, aunque a ese alguien se hinche a recibir dinero gratis del sistema de la Reserva Federal. En realidad, es un pueblo potenkin. ¿Has visto alguna vez en tu vida a Rachel Meadow salir de Nueva York o de Manhattan? No, graba allí siempre, está todo el tiempo con su gente. Esos son los que se autoconvencen, porque a nadie le gusta fingir que se han vuelto ricos a base de manipulaciones, ni que han recibido dinero gratis. Creen que si interiorizan la idea de que son benevolentes, porque le dieron una propina del 30% o el 40% al camarero, todo el mundo acabará creyendo que son buena gente. Vamos a pasar a la siguiente gráfica. Los rescates tuvieron muchos efectos secundarios. La crisis financiera le supuso a la economía estadounidense unas pérdidas de entre 6 y 14 billones de dólares, y solo finalizó con la ayuda prometida por parte del gobierno, valorada en aproximadamente 12,6 billones de dólares. Muchos se mostraron insatisfechos con ciertos aspectos de dicha intervención, desde el precio hasta la elección de los beneficiarios. Obviamente, el Wall Street Journal, por ser lo que es, lo que dice es, bueno, puede dar la sensación de que todo el dinero fue a parar a Wall Street, pero es que en efecto así fue. Wall Street se recuperó de sus pérdidas, mientras que el 90% más despobrecido tuvo que tragarse sus pérdidas, como muestra claramente la gráfica anterior. Nunca a lo largo de la historia, hasta la crisis del 2008, se rescató a los acreedores en lugar de los deudores. Incluso si nos remontamos a tiempos bíblicos, los deudores eran los rescatados, no los acreedores. No obstante, esto ocurrió gracias al fascismo, el neofascismo a lo Mussolini, en el cual los banqueros de Wall Street y el gobierno federal se fusionaron en un bucle incestuoso de chanchullos financieros en el que los acreedores fueron rescatados. ¿Y qué hacían con todo el dinero de los rescates? Pues inflar la burbuja o más hasta que el SP registraba nuevos récords históricos. Eso sí, dejando que la moralidad y la ética del país caigan en picado y que la desigualdad de riqueza e ingresos se ensanche. De ahí que nos encontremos con gente consumiendo heroína por las calles, defecándose encima, y a Janet Yellen, o quien dirija el sistema de la Reserva Federal ahora, el tal Jerome Powell, dando un paseo y diciendo, esto es un claro ejemplo de nuestro éxito. Mis hijos están consumiendo heroína y defecando en las calles porque soy un héroe de Estados Unidos. Gracias, Jerome Powell. Esta gráfica nos enseña exactamente la veracidad de lo que acabas de decir. Atento. Las empresas avaladas por el gobierno acaparan el 96% de las emisiones de garantías hipotecarias. La política de vivienda está congelada. Cuando Fannie Mae y Freddie Mac fueron rescatados en el 2008, los legisladores prometieron un reajuste del mercado de vivienda estadounidense. Sin embargo, 10 años más tarde, nada ha cambiado. El gobierno respaldó a estas empresas. El 96% de todas las hipotecas fueron garantizadas por el gobierno, es decir, por el contribuyente. ¿Y sabes por qué? Porque la crisis financiera del 2008 fue causada por Wall Street, que se benefició de enormes cantidades de tasas y beneficios al reempaquetar estos préstamos hipotecarios basura. Todos han ido a la quiebra. A todos les han pillado con alguno de estos productos poco fiables. Ellos mismos los llaman, ya sabes. Sí, lo sé. Te refieres a la famosa testificación de Goldman Sachs. Entonces, ¿qué hacemos cuando tenemos periodistas de falsa izquierda como Rachel Maddow, periodistas de falsa derecha como John Stossel, y no existe cobertura para que los estadounidenses lo entiendan? ¿Les queda Keiser Report? Sí, claro. Y estaremos en directo en Nueva York muy pronto. Justo al lado de Wall Street, de hecho. Es verdad. Estaremos en directo justo ahí al lado. ¿Qué día? Haremos algunos programas durante la próxima semana. ¿La próxima semana? En Nueva York. En Nueva York. Ahí estaremos diciendo cosas como… Bueno, no lo sé ni yo. En fin, atentos a la segunda parte del programa. Tenemos mucho más. ¡No se muevan! Bienvenidos de nuevo a Keiser Report. Soy Max Keiser. Es hora de viajar hasta Chicago para hablar con Miss Shedlock, de MissTalk.com. Bienvenido de nuevo, Miss. Hola, Max. Un placer. ¿Qué tal? Genial. Miss, con respecto al último informe sobre el trabajo, se crearon 164.000 puestos de trabajo o 3.000. La tasa de desempleo supuestamente disminuyó hasta situarse por debajo del 4%. Esto es la primera vez que ocurre desde el año 2000. ¿Qué opina acerca de los informes sobre el trabajo? Bien, en cuanto a los salarios, todo el mundo sigue esperando que se incrementen y se siga hablando sobre la curva de Philips. Usted y yo sabemos muy bien que la curva de Philips ya no existe. El crecimiento salarial es débil. Anoche estuve despierto hasta las 3 de la mañana evaluando un informe. Así que, Max, ¿dónde están esos empleos? ¿Dónde los estamos creando y cuánto se gana en ellos? Los sueldos de la mayoría de estos puestos de trabajo, a excepción de los de servicios empresariales y profesionales, se han estancado, y en el caso del sector manufacturero, han ido en declive desde el año 2000, si no llevan décadas bajando. Le he echado un vistazo a dos grandes grupos, el comercio minorista y el ocio y la hostelería, o sea, la gente que trabaja en bares y restaurantes baratos. Allí es donde se ha creado empleo, pero en esos sectores, el crecimiento salarial ha sido inexistente. Si dejáramos al margen los servicios empresariales y profesionales, el panorama general sería un absoluto desastre. ¿Minería? ¿Servicios públicos? ¿Es allí donde ha habido crecimiento? ¡No! ¡De ningún modo! En ninguno de esos sectores ha habido creación de empleo. Entonces, a medida que la productividad laboral siga creciendo, la remuneración por horas continúa disminuyendo, ¿verdad? Cuéntenos un poco más sobre ello. La Oficina de Estadísticas Laborales solo publica sus informes sobre los salarios cada mes de mayo, y abarcan un año y medio, así que ya llevamos dos años. No obstante, los últimos datos que obtuve Max revelan que los salarios reales, es decir, si consideramos la inflación, han bajado durante siete de los últimos once años. Sin embargo, la gente sigue esperando que la generación del milenio salga y compre casas cuyos precios, que no se basan en el coste de adquisición, siguen subiendo y subiendo mientras que los salarios reales disminuyen. Luego, nos preguntamos, ¿por qué la gente no realiza compras? Porque, simplemente, no se lo pueden permitir, Max. Supuestamente, eso es peligroso para la estabilidad del sistema político y la economía de consumo. ¿Existe el llamado riesgo de cohesión, como les gusta decir a los economistas, Miss? Hay tantos riesgos. Y aún así, sigo leyendo por allí cosas cada vez más absurdas. Antes de seguir, el director de presupuesto de Francia afirmó que estaba tratando de equilibrar el presupuesto, pero usted y yo sabemos que eso no va a pasar. No obstante, los comentarios económicos sobre ello describían que era algo descabellado, así que uno acaba pensando en este mundo de keynesianismo y teoría monetaria moderna, con gobiernos gastando a lo loco y el dinero creciendo en los árboles. Hemos llegado a un punto donde supuestamente es descabellado hablar de equilibrio presupuestario. Aquí es donde estamos, y a pesar de eso, lo que los gobiernos están haciendo en Japón, Europa y Estados Unidos, si miramos el índice de precios de consumo , al menos como ellos lo miden, sin añadir los precios de los activos de la mayoría de los hogares o el mercado de valores, comprobaremos que los precios apenas han subido y la gente se lo cree. Pero claro, lo que pasa es que no miden los aspectos importantes, no miden los costos de educación. La asistencia sanitaria no se registra al 100% en el IPC, como tampoco lo hacen los costos familiares. Por lo tanto, midiéndola así, llegan a la conclusión de que la inflación es benigna, cuando en realidad no lo es. La pobre generación del milenio es la verdadera malparada en ese tema. Como bien ha dicho, los salarios no se mantienen al día, o incluso están en declive. Sin embargo, los alquileres llevan creciendo un tiempo. ¿Qué le parece si hablamos un poco sobre esto? Según las estadísticas que aparecen en un informe que publicó Rent Café, comprobamos que estamos viendo los mayores crecimientos en alquileres año tras año en todo el mundo. Hace poco, les escribí un email preguntándoles si estas eran estadísticas de peso y contestaron que sí, que en algunas ciudades el alquiler está por las nubes. Pero, ¿dónde ocurre eso? Pues cerca de donde hay petróleo, por supuesto. Existen algunos lugares en Texas donde los alquileres suben hasta un 32% al año. ¡Vaya! Eso está ligado al petróleo. En otros lugares como Nueva York o Illinois, la gente está largándose de allí, por lo que los alquileres están bajando. Pero esta es otra falacia más. La oficina de estadísticas laborales mete todos esos datos en el mismo saco, calcula la media y afirma que el resultado es la realidad. Bien mirado, el IPC es una cuestión muy individual. Si vas a la universidad, tu IPC va a ser mucho más alto. Si estás pagando tu propia asistencia médica, tu IPC también será más alto. Si perteneces a Medicare, y permítame añadir que yo perteneceré a Medicare en septiembre, existe alguna ventaja y algún inconveniente. El inconveniente es que me estoy haciendo mayor, por supuesto, y la ventaja es que obtendré asistencia médica prácticamente gratis. Pues bien, de todo eso, la Oficina de Estadísticas Laborales se limita a sacar la media, pero ¿quién paga el Medicare de la gente que envejece? Los pobres trabajadores jóvenes y sanos que no se pueden permitir comprar una casa porque básicamente están pagando mi Medicare. No tiene ningún sentido, Max. Echémosle un vistazo a las tendencias económicas a un nivel mayor y fijémonos también en el tema del oro, del que hemos estado hablando y al que llevamos bastantes años observando en diferentes situaciones. La demanda en el primer trimestre se ha situado en su nivel mínimo de los últimos 10 años. El mínimo anterior fue el primer trimestre del 2008, lo que terminó siendo un gran trampolín para lo que acabó ocurriendo más tarde ese año. Cuéntenos qué opinas sobre el oro y el dólar, Miss. ¿Cuál es su opinión? Ese es el titular, Max. La demanda de oro sufre el mayor desplome de los últimos 10 años. Eso es una absoluta falacia. Usted y yo lo sabemos. ¿Cómo? Observando los precios. Y es que los precios, por el contrario, no están en su nivel más bajo desde hace 10 años. Todos los analistas se fijan en la demanda destinada a la joyería y a las divisas, y a lo que se refieren es a la demanda de divisas por parte de los pequeños inversores privados. Dicha demanda es la que está en mínimos, suponiendo que el informe es correcto y no tengo razones para pensar que no lo es. De hecho, la gente está vendiendo sus divisas para invertir en bolsa. Personalmente, creo que es de locos, pero esa es la realidad, o al menos eso demuestran los informes. No obstante, esa no es la verdadera demanda de oro. Casi cada onza de oro extraída desde el inicio sigue en el mercado. Forma parte del suministro de oro. La verdadera demanda la determina el hecho de que el precio del oro estaba hace unos años 300 dólares por debajo del precio de mercado. La realidad es que todo el mundo que tiene oro podría venderlo. Sin embargo, no lo hace y lo conserva mientras el precio está 300 dólares por debajo del mercado para comprar acciones o quizás solo para pagar sus facturas, Max. En realidad, es lo que yo creo que está pasando, ya que a los consumidores no les queda dinero. Por lo tanto, estos analistas se equivocan, y el hecho de que los inversores minoristas vendan sus divisas en realidad prueban lo contrario. En mi opinión, considero que es un buen momento para comprar oro, ahora que la gente lo está descartando, mientras que los inversores minoristas no entienden lo que está pasando y se aprovechan para vender todo el oro que haga falta para pagar sus facturas. Desde luego. Y con respecto al dólar, al que siempre se hace mención cuando se habla del oro, como si tuvieran una relación simbiótica, se está fortaleciendo últimamente. ¿Cómo afecta esto al mercado, Miss? El dólar está cogiendo fuerza mientras que el oro está algo atascado, aunque se ha dejado llevar en los últimos dos años cada vez que el precio ascendía a 1300 dólares la onza, y siempre ha tratado de sobrepasar el nivel de los 1300 o 1500 dólares, aunque ha acabado retrocediendo. También vemos los discursos de los economistas que afirman que va a desplomarse o que va a bajar a 500 u 800, etc. El déficit de Estados Unidos está aumentando. En Europa, creo que al final de la recuperación existen divisas que están bajo mucha presión ahora mismo, y por supuesto, nadie se cree ninguna de las estadísticas provenientes de China. Considero que, como ya he dicho en otras ocasiones, la economía mundial ha tocado techo. Hay que admitir nuestros propios errores. Sin embargo, aquí estamos, y aunque no todo el mundo lo vea, la Reserva Federal considera que los riesgos están distorsionados. En cuanto a la zona euro, tenemos informes muy desfavorables del último semestre de Alemania, así que, ¿cómo va a funcionar eso? Creo que Alemania no va a ser un motor de crecimiento, pero aquí tenemos a Trump lanzando guerras comerciales con prácticamente todo el mundo, Max, y nadie gana esas guerras comerciales. Puede que suba los precios, que es básicamente lo que hemos estado viendo hasta ahora. Los precios del petróleo están subiendo mientras hablamos. La última vez que el precio del petróleo subió de esa manera fue en el 2008, cuando alcanzó los 140 dólares por barril, y lo siguiente que sabemos es que Estados Unidos entraba en recesión. Max, creo que vamos camino de repetir lo mismo. Por tanto, creo que sabemos qué va a hacer la Reserva Federal. Recortará las tasas de interés y probablemente entrará en pánico si volvemos a sufrir una recesión. Creo que esto le va a venir bien al oro, ya que, al fin y al cabo, el oro es una medida de fe para los bancos centrales, lo que era realmente positivo hace unos años, cuando el oro estaba por debajo del precio del mercado, cuando apareció Mario Draghi en el 2012 y dijo que haría todo lo que fuera necesario para salvar el euro. La ironía de esa declaración, Max, es que no hizo nada de nada. No obstante, esa declaración devolvió la confianza temporalmente a los bancos centrales. Actualmente, la gente se cuestiona su fe en los bancos centrales y se pregunta si en Estados Unidos la Reserva Federal tiene las cosas controladas. El BCE no ha progresado en absoluto y lucha para generar inflación mientras inflamos las burbujas de activos. El otro día consulté un informe que me llamó la atención porque era exactamente lo que yo he estado diciendo, y viene a decir que si los bancos centrales quieren causar deflación, harán exactamente lo que llevan haciendo durante seis años, generar estas burbujas de activos que, cuando exploten, causarán la deflación. Esa es la situación, Max, y la considero yo así. Muy bien, Miss Shedlock, tenemos que dejarlo aquí. Está claro que otro beneficio de estar cerca de la edad que fija la seguridad social para beneficiarse del Medicare es su tremenda sabiduría. Muchas gracias por compartirla con nosotros. Siempre es un placer, Max, tenemos que hacerlo más a menudo. Hasta la próxima. Muy bien, esto es todo por hoy en Keiser Report. Somos Max Keiser y Stacy Herbert. Quiero dar las gracias a nuestro invitado, Miss de MissTalk.com. Si quieren contactar con nosotros, escríbanos un tuit a Keiser Report. Hasta la próxima. Adiós.